Mi perro ataca a otros perros Esto es una preocupación máxima en prácticamente todas las personas que tenéis perro Bien sea porque sea vuestro perro o bien sea porque otros o porque tenéis miedo de que otros ataquen al vuestro Y esto como digo es una de las preocupaciones máximas Es una de las preocupaciones por las que a veces no se sueltan a los perros Aún en lugares donde sí que se pueden soltar Donde no dejamos que interactúen los perros Entre ellos Y donde evidentemente no hay confianza Entonces dame un minuto porque vamos a hablar de este tema que es tremendamente interesante Vamos a sacar porque vamos a sacar también aprendizajes que están metidos aquí en este libro Desde la reactividad 1 Bueno en el 2 y en el 3 también Sobre todo en el 1 y en el 2 lo que vamos a hablar hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!